Hola amigos de La Chiva, hoy nos encontramos aquí en la Glorieta de la Chirimía, donde iniciaremos nuestro recorrido hasta País Pamba, Sotará, donde se va a llevar a cabo un evento cultural. País Pamba, cabecera municipal de Sotará, se encuentra ubicado en la región centrooriental del Cauca. En este hermoso territorio se desprende el imponente volcán Sotará, cerro tutelar, emblema del municipio. Debido a que su clima es en un 90% frío, las comunidades locales se dedican al cultivo de hortalizas, tubérculos, cría de ganado y producción de leche. En este momento estamos aquí en la institución educativa agropecuario integrado Sotará, donde se está llevando a cabo la apertura del noveno encuentro de saberes y sabores. Bueno, este evento está institucionalizado, llevamos nueve versiones del evento, cada año nosotros tomamos un tema referente y a través de ese tema hacemos todo un proceso de preparación, de investigación para colocar en escena los tres días de duración del evento, los diferentes trabajos, tanto en la parte artística, cultural, agropecuaria y lo compartimos con la comunidad educativa, tanto en el municipio de Sotará como en el departamento del Cauca. Esta fue una idea que nació con los proyectos, con los PRAE, los proyectos ambientales escolares y a raíz de eso, con el trabajo que se desarrolló en la institución y el aporte que hicieron varias entidades, se logró institucionalizar a través del Consejo Municipal de Sotará y la Alcaldía Municipal. Este evento año tras año, a través del compartir y de los saberes y de la gente que converge en esta institución, se han ido desarrollando nuevos escenarios y se han ido fortaleciendo. Es así como el encuentro, el noveno encuentro ya cuenta con las cuartas olimpiadas matemáticas, el quinto concurso gastronómico, la tercera feria del emprendimiento estudiantil y el cuarto foro interinstitucional. Con el objetivo de mantener las tradiciones ancestrales de siembra de diferentes alimentos, los alumnos de la mencionada institución han sido vinculados a este proceso. En este momento en la parte agropecuaria, tenemos 119 parcelas emprendedoras con las cuales estamos haciendo el rescate de las semillas ancestrales. El estudiante con su familia ha desarrollado un proceso que se evidencia en las parcelas y con estas parcelas pretendemos que a futuro los estudiantes, aplicando todos esos saberes y esos conocimientos, los podamos perpetuar. El manejo de los pollos se hace de 15, llegan los pollos de 15 a 10 días, los primeros días se les suministra el antiestrés. Es cáscara de naranja, cebolla y una pizca de azúcar y el antibiótico es cebolla picada y ajo licuado. Aquí se les cambia la cama los días martes y viernes, se les suministra 2 kilos y medio de alimento por la mañana y 2 kilos y medio por la tarde, se les cambia el agua diariamente y se les desinfecta los bebederos. Bienvenidos a la huerta número 3, en esta huerta cultivamos lo que es la papa colorada, su nombre científico es solanum tuberosum. El terreno siempre está muy empastado, se tiene que picar, deshiervar y volver a repicar, después se abona y después ya se procede a la siembra. Se encuentra sembrado lo que es trigo, perejil, la cebolla, la racacha, el repollo, la arveja, maíz y el frijol. Estos productos se comercializan en los diferentes locales del pueblo, o sea los diferentes restaurantes y también el restaurante escolar de aquí en la institución. Los jóvenes encargados del sector de agroindustria rural nos explican en qué consisten sus labores, escuchémoslos. Como se pueden mostrar aquí en la parte del frente está lo que se realizó, la sevillana, el sabajón, mermelada de mora, mermelada de fresa, postre de milo, postre de limón, postre de guayaba, los néctar que son el de fresa, el de mora. Y ahora vamos a hacer el recorrido por los diferentes stands donde la comunidad nos muestra sus productos alimenticios y artesanales de la región. Yo traigo una muestra de muñecos navideños, son totalmente hechos a mano, yo vengo desde Popaya. En este stand estamos ofreciendo el tomate de árbol, que es un proyecto que hay aquí en el municipio de Sotara y también le estamos ofreciendo los chocolates. Nosotros tenemos instalado un proyecto en la zona, en la vereda Lomalta, La Paz, El Carmen y Pueblo Viejo, instalado 43 hectáreas de tomate de árbol. Entonces vamos a, estamos ejecutando un proyecto que llama Alianzas Productivas. Nosotros venimos de la institución educativa agropecuaria de Párraga, municipio de Rosas, a mostrar un proyecto cotornico, la producción de huevos de cotorniz que manejamos en la institución con los estudiantes de grado octavo. Estamos ofreciendo unas manualidades de los niños de la primaria, unas artesanías de algunas de las madres de familia, pues a los niños se les inculca primero para aprender a tejer. Entonces ya como es un punto español se les va dando unas guías y ellos mismos van labrando sus cositas. Con los estudiantes de nuestra institución hemos traído los diferentes productos que ellos preparan durante las clases de transformación de alimentos. Tenemos arequipe tradicional, arequipe de café, bermelada de piña, leche condensada, encurtidos y frijol mucuna que es muy importante para la recuperación de los suelos. La participación nuestra tiene que ver, como lo dice el afiche, la leche y sus derivados. Tenemos deliciosa cuajada, queso, arequipe, liberales, panelita, arroz de leche, dulces de café con chocolate, cumis, mazamorra de mexicano, mazamorra de maíz. Estamos con... Mara Alejandra Garzón. Areca Miladoras Sánchez. Y con ellas vamos a ir hasta las parcelas emprendedoras. En este periodo se implementa un nuevo proyecto llamado Parcelas Emprendedoras en clases de emprendimiento. Nos asignaron una parcela para trabajarla, sembrar semillas ancestrales y debemos cuidarlas para recuperar todos estos productos que se han ido perdiendo. Como pueden ver aquí hay varias clases de semillas, hay manzanilla, cebolla, repollo y todas estas pues cuando ya sea hora de cosecharlas, debemos cuidarlas para después las cosas, las que se dan aquí son de nosotros. Me voy al palo de limón, me voy al palo de limón, para clavar sus espinas en mi pobre corazón, para clavar sus espinas... Y de esta manera concluimos nuestra visita a este evento cultural. Nos despedimos, no sin antes invitarlos a que visiten este bello municipio de Sotará. Al palo de limón.